Las bombonas, estamos trayendo más bombonas nuevas que son de plástico ¿Dónde están las bombonas? A ver Ahí están las bombonas Las bombonas de plástico, ve Estas bombonas de plástico, te las estamos importando, Rafael, ¿de dónde es? De Noruega De Noruega, pero nosotros las vamos a fabricar aquí Sí, estamos firmando para montar una planta en Venezuela, de Noruega y de Portugal Estamos trayendo 600.000 en total Estamos trayendo 600.000 ¿Cuál es la diferencia con la bombona tradicional? Es básicamente, presidente, un tema del peso, el mejor manejo ¿Y la seguridad igual? Ya le hicimos las pruebas en el ministerio, todas las pruebas destructivas que se hacen Y son, bueno, resisten, superan incluso los estándares que tenemos aquí Muy liviana Sí Por favor, pásenla para allá y que la gente vaya, pásenla Para que el público vaya tocando, la vaya viendo, la vaya, eh Vean ustedes que es liviana La bombona Ah, ya tenemos una Allá tienen ustedes alguna Bueno, muy bien Bueno, muy bien ¡Gracias!